No estamos en unos momentos fáciles en la comunidad autónoma, más al contrario, estamos en uno de los momentos más complicados de la pandemia en la comunidad autónoma de Extremadura. Les tengo que comunicar que en el día de hoy y en el seno del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sesión que hemos celebrado esta mañana, se ha llegado al acuerdo de prorrogar el aislamiento de todos los términos municipales de la comunidad autónoma de Extremadura. Por lo tanto, seguimos con las mismas restricciones de movilidad entre los diferentes municipios, salvo que sea por causas de fuerza mayor o muy justificadas. ¿Que vamos a mantener las medidas de cierre completo del comercio y de la hostelería al 100% en las poblaciones de más de 5.000 habitantes? ¿En el decreto que saldrá publicado hoy y en el acuerdo que saldrá publicado hoy esa medida la llevamos a los 14 días, pero es revisable a los 7 días? Gracias. Gracias.